Bueno amigos, vengo caminando toda la reforma. Y pues aunque ya son las 7 y 10 todavía hay. Embotellamiento amigos, sí, claro que sí. Pero pues por el otro lado, en este carril de este lado, no. El tráfico aquí está bien fluido. Lo único es que sí se van a ir a topar con el tráfico. Allá en el Boulevard Liberación, ahí sí está trabado el tráfico. Pero vean qué hermoso se ve ese edificio. Y pues ya me dieron ganas de caminar en esa dirección. Vengan conmigo, se los voy a mostrar, ok. ¿Qué les parece? Bienvenidos a caminar Guatemala. Yo estaba hablando que no había tráfico en este carril. ¿Qué si era el semáforo el que lo estaba deteniendo amigos? O sea, sí, sí hay tráfico. Pero no importa, igual vamos a caminar. Vean la cantidad de tráfico. Bueno, además yo tengo que caminar hasta mi casa. Así es que no hay ningún problema. Hola. Bueno, ahí van unos amigos caminando. Pues también buen ejercicio amigos. Buen ejercicio a esta hora. Bueno, pero vean qué hermosa está la noche amigos. Mucha gente caminando en la ciclovía no hay. Pero sí hay personas que están caminando. Algunos y otros amigos, aunque ustedes no los crean. Ahí van para la discoteca. Pues es que es viernes. Segunda calle, Avenida Reforma. Son las 7 y 20, amigos. Muy temprano aún en la capital guatemalteca. Vamos a caminar un poquito la segunda calle. Bueno, ya adelantito está la impresionante torre del Reformador. Vean cómo está por acá. Hasta ganas de sentarse un ratito. Bueno, lo que pasa es que yo como llevo ratos caminando. Entonces estoy pensando que ya es un poco más tardecito de lo que en realidad es amigos. Pero no, es temprano aún. Entonces sí todavía es de esperar que esté un poquito pesadito el movimiento de vehículos. Pero pues nada a lo que no estemos acostumbrados acá en la capital chapina. Vean cómo se ve hermosa la torre del Reformador, amigos. Increíble vista. Séptima avenida, segunda calle. Y ya en un momento vamos a ver la torre del Reformador. Ya, se siente amigos. Nos estamos acercando. Prepárense. Prepárate. Ahí viene, ahí viene. Vean, vean, vean. A ver, no me van a decir que no se ve bellísima. Se ve impresionante, amigos. Bueno, es que todavía están abiertas las tiendas. Por lo mismo que es temprano, amigos. Pero bueno. Vamos a enfocarnos en esta que se mira muy bonita. Esta es la que le da la bienvenida a todos los que vienen a Guatemala de noche. Bueno, le estamos dando una vueltecita nada más para que ustedes la puedan observar. Pues sí se ve muy bonita. Bueno, igual ya la había visto muchas veces. Pero siempre me gusta verla. ¡Yahoo! ¡Yahoo! Si has llegado a esta parte del video, suscríbete, compartí Guatemala. Bienvenido a Guatemala. Bueno, entonces está en la séptima avenida. Segunda calle. Si no sos de Guatemala, estás pensando cómo me ubico. Bueno, llegué a la municipalidad. Y te subís a la pasarela que está entre la municipalidad y el banco de Guatemala. Y luego miras hacia la parte sur de la ciudad, viendo hacia el sur y vas a ver la torre del reformador. Y pues ya te venís caminando y te va a gustar. O te puedes venir en el metrobús también. Bueno, si me dan ganas de sentarme a ordenar algo de comer. Pero no, amigos, no, porque si no me va a caer mucho tiempo y quiero seguir caminando. Aún es temprano. Así es que más adelante si da tiempo a lo mejor. Pero ahorita vamos a seguir caminando. ¿Qué les parece? Bueno, entonces aquí voy bajando por la séptima avenida, dirección zona 1. Bueno, oficialmente dejamos atrás la zona 9. Así porque vean, mucha gente, bueno, incluido yo. Antes, cuando pensaba en la torre del reformador, yo pensaba que estaba en la zona 4. Pero no, estaba en la zona 9. Está en la segunda calle. Séptima avenida, zona 9. Y ya, por ejemplo, acá donde yo vengo, ya es zona 4, amigos. Si es que la zona 4 como que es un poquito pequeña. Es bastante pequeña, diría yo. Bueno, la zona 4 es pequeña, pero no se deja, amigos. Esta zona ha decidido convertirse en el corazón de Guatemala. Y vamos a ver si lo va a lograr. Los años, los años van a decir si lo va a lograr o no. Bueno, pero si se ve coquetón a la zona 4, amigos. Eso nadie lo puede negar. Vean cómo se ve hermosa hoy. Ahora, también lo que les puedo decir es que el centro histórico debe tener mucha actividad. El día de hoy. Pero, amigos, pues es que no puedo andar en todas partes. Pero ahí, despacito, despacito. Los voy a traer por toda la capi. Bueno, acabamos de pasar ruta 7, amigos. Nosotros estamos llegando a la impresionante zona 4. Se ve bellísimo, amigos. Bueno, yo creo que yo más emocionado por la cantidad de ejercicio que estoy haciendo. Y pues el ir caminando por todas las hermosas calles y avenidas de la ciudad, pues me ayuda un montón con el ejercicio. Espero que te guste la experiencia de caminar conmigo. Bueno, y lo que pasa es que cuando uno llega a este lugar, uno dice, ya no me voy, aquí me quedo. No, pero yo sí voy a seguir caminando, amigos. Veo una cantidad de aviones pequeños llegando a esta hora. Mucho tráfico aéreo a esta hora, amigos. Bueno, y vean, si ustedes oyen una cantidad de ruido, amigos, es porque vean, allá está el trolley. Y pues en ese trolley, amigos, ya tienen armada la fiesta. ¡Eso! ¡Ya llegó! A menos que hay gente tan gritona, la verdad es que sí. Pero está bien, porque se la están pasando bien. Si yo anduviera ahí, yo creo que más de algún grito daría yo por ahí de, ¡Viva Guate! Algo así, muchachos. ¿Por qué, no, hombre? Si uno tiene que celebrar la vida, muchachos. Celebren la vida, abrácenla. Muy bien por los paisanos que la andan celebrando. De eso se trata. Hasta aquí se oyen los gritos, amigos, increíble. Bueno, también, que no se les olvide trabajar, ¿ok? Sí, sí, hay que celebrar, pero también hay que trabajar. Sí, porque pues así es como uno puede salir a celebrar, ¿verdad, amigos? Bueno, amigos, voy a entrar. Al corazón de la increíble Zona 4. Y vamos a descubrir los secretos. De viernes en la noche. En la 4. Bueno, vean cómo se ve bonita. Coquetona, amigos, coquetona. Bueno, le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta porque así está bella la noche. Y pues sería una lástima desperdiciar el ejercicio adicional. Y mostrarles a ustedes cómo está la zona de noche. Bueno, para los que están pensando, bueno, cuando yo vaya a Guatemala, voy a caminar ahí de noche. ¿Cómo es caminar ahí de noche? Pues aquí. Aquí vamos en la caminata. Bueno, y vean cómo está de hermoso todo esto por acá. Además, hay banquitas. Además, allá se ve la zona. Hola, hola. Se ve la torre, amigos. Increíble. Bueno, entonces, así es caminar por acá. Claro que no he caminado todo. O sea, apenas estamos empezando la vueltecita, amigos. Y miren, allá del otro lado, ahí va la ciclovía, amigos. O sea, esa es otra cosa. Si venís acá a quedarte, a pasear, igual, a lo mejor te conseguís una bicicleta y haces toda la ciclovía hasta la avenida de las Américas, que está muy bonito. Bueno, ahí le damos una vueltecita a la callecita. Vamos a seguir bajando. Bueno, aquí ya llegamos al redondel de la avenida Reforma. Aquí vamos en ruta 6, amigos. Esta calle se llama ruta 6. Bueno, entonces, vean, caminamos ruta 6 de séptima avenida, amigos. Y, pues. Pues ya aquí donde está este redondel, ya es la avenida Reforma. Y vean cómo está tranquilo. Está bellísimo. Además, vean, ahí, por ejemplo, a la orilla de la acera, está la ciclovía. Y si no tenés bicicleta, pues, puedes caminar. Es una caminata muy agradable a esta hora. Vas a encontrar gente caminando ahí, haciendo bicicleta. Bueno, recuérdense que la ciudad tiene bastante gente. Hay gente que no puede hacer ejercicio a otra hora más que de noche. Así es que siempre van a encontrar gente. Bueno, y ahora voy a... Vamos a meterme aquí a la zona 4. Eso que ven en el aire no es una estrella, es un avión, amigos. Llegando, llegando. Bienvenidos a Guate, mucha. Ah, bueno, y cómo están las calles acá. En esta parte, pues, vean. Bien iluminadas. Yo pienso que la iluminación en Ciudad de Guatemala es buena. Hay lugares donde está súper más iluminado, pero... Yo pienso que... De habitud, yo creo que la iluminación es buena. Bueno, sí. Hay calles que probablemente no tengan mucha iluminación, pero todo el centro está... Bien iluminado. Bueno, y especialmente aquí. Aquí hay muchos restaurantes, amigos. Todas estas casas que ustedes ven son restaurantes. Y, pues, entonces, al ser restaurantes, amigos, a ellos les interesa que esté bien iluminado. Y, pues, también ponen iluminación extra. Bueno, voy a llevarlos por partes del vecindario que no les he mostrado. Bueno, así, así ven cómo es el resto de la zona del vecindario acá. Este es el Cantón Exposición, amigos. Bueno, si para allá está toda la... La música de Kuo. Ya ven que ese es un clúster que tiene una cantidad de actividad. Pero eso no quiere decir que el resto de la zona no tenga actividad. También tiene mucha actividad, amigos. Dependiendo. Ya ven, acá, cada quien tiene gustos distintos. Distintos, quise decir. Y, pues, también presupuestos distintos, amigos. Entonces, hay para todos. No se amontonen, hay para todos. Van a salir los clientes. ¿Qué estará vendiendo este? Bueno, la novena avenida. Esta avenida sí parte de este cantón, desde allá de donde está el Palacio de los Deportes, amigos. Novena avenida, zona 4. Aquí estamos en vía 8. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vean, le vamos a dar a mano derecha porque, pues, vine a salir el área de Kuo. Y, pues, lo que les quiero mostrar es el resto del vecindario. Y, ya, pues, en otro momento venimos allá a los restaurantes, amigos. Que están súper recomendables para pasarse la tarde el fin de semana. Y, ¿saben qué? ¿Cómo ha cambiado este vecindario, amigos? Porque aquí fue donde yo viví hace unos nueve años. Bueno, y hace nueve años cuando yo vivía acá me gustaba. Ahora me gusta más. Pero, pues, se ha cambiado bastante. Bueno, recuerdo que aquí adelante había un restaurantito muy bonito y ahí venía y iba a comer comida japonesa. Bueno, díganme si no está precioso el vecindario, ustedes. Bueno, la otra cosa es que como todo está relativamente cerca entonces, eso también ayuda a que a uno le guste bastante este vecindario porque, por ejemplo, si quieres restaurantes, farmacias, lo que sea, pues, todo está relativamente cerca. Del otro lado, la calle y, pues, ahí en Cuba hay hoteles, hay cafés, hay bistros, hay centros de entretenimiento, amigos. Entonces, por ejemplo, no es aquello que uno diga tengo que ir muy lejos para entretenerme o si viene familia y amigos, pues, todo mundo se puede entretener en un área relativamente pequeña sin andar para arriba y para abajo manejando por si no quieren salir de la zona. Bueno, recuerden que les dije que les iba a mostrar las partes de las calles que no les había mostrado el vecindario y, pues, eso es lo que estoy haciendo. Si te gusta suscríbete y compartí Guatemala. Soy Luis desde la capital, Chapina. So, thank you all for coming and walking Guatemala. So, at the beginning of the video, I mentioned that I was going to walk, you know, the other parts of, you know, Cantona Exposición or the Exposición neighborhood that doesn't include the cluster of buildings where cool and La Plaza de la República is found but rather I was going to do, you know, the other streets and so that's what I'm doing and if you like the video don't forget to subscribe, drop a comment and share Guatemala. Look at this beauty. Los amigos au-de-boot de la video moi je suis dit que que je me trouve en train de prendre un balade par les autres rues ici au Cantona Exposición pour vous montrer le voisinage et pas seulement le bâtiment au cours se trouve parce que moi j'ai déjà vous montré le bâtiment là-bas et ça c'est beau mais à la même fois je voulais vous montrer tout le voisinage et ça c'est pourquoi je suis que j'allais me promener dans les autres rooms et ça c'est précisément ce que je fais n'oubliez pas de partager laisser un commentaire c'est Louis ici à la ville de Guatemala on se trouve à la zone 4 le voisinage ici on le connaît comme Exposición l'exposición et merci d'être ici partager abonnez-vous de c'est un commentaire on va continuer en un moment de caminer je pense que la caminata a mi me ha gustado mucho a mi me cuentan que les pareció les gustó la caminata por acá de noche a mi me ha gustado la caminata y pues la hago con mucho gusto bueno saben que todavía hay un poco de tráfico porque pues relativamente aún es temprano amigos no crean que es tan tarde no lo que pasa es que yo comencé a caminar muy temprano hoy en la tarde bueno en esa dirección está el mateo flores no creo que vayamos a ir ahí todo y y y y y